Dios bendiga le saluda la pastora Diana Harrigan estamos acá en el país de Guatemala estamos en una jornada misionera culminando ya este tiempo maravilloso que el señor nos ha permitido este vivir en este día noviembre es 15 del 2019 estamos aquí acompañado del departamento darle vosotros de comer al junto de nuestra amada pastora Vilma que está con nosotros es una bendición poder este conectarnos con gente del reino que están haciendo la obra de Dios en este país estamos en Izabal estuvimos en esta mañana una jornada médica este y también donde entregamos vivir a más de 200 familias 200 familias en los amates Guatemala gracias al señor y a la iglesia de Dios evangelio completo barrio el pozón estuvimos hoy en ese hermoso evento donde cientos de familias fueron bendecidas y donde también muchas personas fueron atendidas médicamente hicimos una obra muy hermosa nos sentimos satisfechos y contentos de ver la mano de Dios obrando en cada vida y en cada corazón y cómo se ministró la palabra de Dios sobre todo personas recibieron al señor aparte de eso también recibieron la oración muchas personas recibieron oraciones de sanidad liberación Dios hizo una obra completa en este tiempo que estuvimos acá en Guatemala y queremos darle más testimonio de lo que el señor ha seguido y hizo en esta mañana y que va a seguir haciendo conforme a como nosotros bañamos pastora Vilma que tiene para decirnos las palabras pues quedan cortas para mí pues es una experiencia que nunca imaginé pero cuando Dios tiene propósitos para bendecir al pueblo que lo necesita las cosas vienen verdad y nosotros lo que tenemos que tener es disponibilidad de poder aceptar el reto y de poder cumplir la misión como Jesús lo hacía verdad tener amor por las necesidades por las personas por las personas que no tienen a Cristo por la necesidad de aquellas personas que no tienen un paga en su mesa y qué bueno que nosotros a través de este de este proyecto verdad pues también nosotros podamos ser partícipes de este ministerio tan maravilloso que la verdad muchas personas llegaron hoy a la iglesia con muchas necesidades pudimos ver las necesidades de dos hermanos verdad que necesitaban una medicina urgentemente y qué bueno que este ministerio maravilloso que Dios ha levantado haya podido ser partícipe de ese acto tan maravilloso verdad de ser hospedadores de ser este humanitarios como dice la palabra del señor que él anda buscando dice adoradores que le adoren en espíritu y en verdad no sólo se refiere a adorarlo a él sino que también hacer las obras porque el que anda en espíritu y en verdad anda con el corazón sensible lleno de amor para poder brindar a aquel que lo necesita verdad yo les bendiga para mí es un gozo y se puede sentir la presencia del señor podemos sentir los ríos de agua viva porque dice su palabra verdad que es mejor dar que recibir así que yo les motivo a aquellos que quieran sembrar para este ministerio no están sembrando en vano hay necesidad simplemente ahorita que veníamos aquí veníamos y aquí encontramos dos jovencitos perdidos les estuvimos hablando del señor uno aceptó el otro no quiso pero vamos a orar por ellos y yo sé que el señor va a hacer algo esto es lo que estamos haciendo en este viaje así que yo les 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 insisto que por favor que quieran sembrar en este ministerio no están sembrando en tierra no fértil están sembrando en tierra fértil dios me los bendiga que el señor le bendiga mi nombre es joana cáceres y para mí realmente es un verdad es un gran privilegio estar aquí la verdad que sólo de empezar a hablar yo siento que se quiebra mi voz y no puedo expresar lo que mi corazón siente de ver de que lo que ustedes van a aportar van a aportar para este ministerio nosotros lo estamos sembrando no estamos quedándolos con nada hasta estamos poniendo de nuestra bolsa cuando miramos la necesidad cuando vemos que llega gente que que la el medicamento que necesita porque no sólo estamos dando víveres estamos dando en jornada médica mucha gente pasando consulta recibiendo anhelando porque la consulta es cara gente de bajos recursos que si la consulta cuesta alrededor evaluándolo en el en el dólar cuesta como 30 dólares a 12 dólares en los lugares públicos y no alcanzan y esa gente viene y la enfermedad a veces que tienen no alcanzan pero ni para la consulta menos para los medicamentos hay que ir a comprárselos hay que salir a comprárselo pero yo les animo que se que se motiven a sembrar para este ministerio darles vosotros de comer hola pueblo hermoso que honor y que privilegio poder compartir a través de ustedes lo que estamos viviendo y el señor nos enseña que el gozo de la salvación es lo que nosotros como cristianos necesitamos para poder mantenernos vivo en la esencia que él nos ha dado como portadores de su gloria el gozo de la salvación consiste en esto que estamos haciendo y como decía nuestra pastora si tú no puedes venir con un dólar dos dólares cinco dólares diez dólares es impresionante lo que puede pasar con ese dólar impresionante lo que puede pasar y no hay excusas no hay limitantes lo que necesitamos es unidad como Dios necesita que seamos uno el gozo de la salvación el gozo de la salvación necesita mantenerse en nosotros haciendo estas cosas dando al pobre dando al necesitado dando un abrazo orando por ellos ver cómo son liberados ver cómo son restaurados ver cómo en sus ojos hay una esperanza por solamente tú extender tu mano y darle de lo que tú tienes como decía Pedro no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy el amor de Cristo que se ha derramado en cada uno de nosotros y ustedes que nos están viendo y futuramente verán este vídeo para que podamos seguir extendiendo el propósito de Dios en la tierra a través de las misiones bendiciones amén 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 y eso es lo que queremos extender el reino de Dios extender el mensaje de Jesucristo lo que hablaba Jamie es una realidad grande poder ver en el rostro de una persona el amor de Dios expresado por cuanto se oró por ellos por cuanto se le dio una palabra por cuanto se le dio tal vez una bolsa de comida por cuanto se le atendió en una jornada médica cuando ellos no tienen que 10 que sale 20 que sale para poder ir a un doctor y atenderse esto es la obra que estamos ejerciendo esto es darles vosotros de comer ese es el trabajo de este departamento de este ministerio en Dios llevarle comida al que necesita pero no solamente la comida física sino también la comida espiritual la cual es más importante y como decía mi hermana Katy acabamos de llegar a este lugar y encontramos a dos jóvenes con necesidad espiritual oramos por ello dejamos esa palabra sembrada en sus corazones y creemos en Dios que esa palabra va a germinar y va a dar el fruto necesario a su tiempo determinado nosotros creemos en un Dios que tiene misericordia lo cual la palabra de Dios expresa que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana en Dios hay misericordia todos los días renovada para los seres humanos nosotros sus hijos entonces nosotros estamos en este trabajo conforme al llamado establecido de Dios en esta casa que es casa de Dios para las naciones queremos informarte que este ministerio viene desde Kansas City estamos acá en el país de Guatemala estamos acá en Izabal y estamos en este lugar porque Dios nos trajo como decía la amada Dios nos trajo a este lugar como hemos recibido de tantas personas que nos han dicho Dios los lleva mañana salemos para Honduras vamos a estar en Tocóa Colón Honduras donde también vamos a estar haciendo una jornada médica no sé para cuántas familias esperamos bendecir más de 200 familias y creemos que el trabajo que Dios va a ejercer allá va a ser muy grande pero estamos acá en Guatemala y estamos declarando de que yo sé que Dios va a tocar tu corazón de que yo sé que Dios va a ministrar a tu vida y que tú vas a decir ese dólar que lo uso para cualquier otra cosa lo voy a usar para el reino de Dios sabemos que no somos salvo por las obras sino por la gracia y la misericordia de Dios pero tenemos que hacer obra porque Jesús mientras estuvo en la tierra hizo obras con el necesitado y por eso nosotros como somos personas que seguimos las pisadas del maestro estamos haciendo estas obras y oramos para que el Señor toque tu vida y tú puedas donar lo que sea un dólar, cinco dólares, diez dólares, no sé cuál es la cantidad que Dios va a poner en tu corazón para que podamos bendecir nuevamente la ciudad de Izabal, Guatemala hay mucha necesidad, hay mucha necesidad en este país, hay muchos lugares que necesitan pero sabemos que Dios puede tocar tu corazón para darle una bolsa de comida a alguien de frijoles como llegó un señor ahorita ya cuando se había repartido toda la comida y era ciego y nos pidió una bolsa de comida y ya no podíamos hacer nada también este señor que se veía que estaba solo, solo, solo y tiene que gastar alrededor de como 40 dólares al mes verdad para su insulina y también fuimos a comprarle la insulina, o sea Dios hace milagros Dios nos trajo a nosotros en el momento gusto para bendecir a esta familia te insto a que nos llames a los teléfonos de las oficinas al 913-549-3800 y allí te puedas comunicar con nosotros y decir yo quiero bendecir al departamento darle vosotros de comer para que bendiga al pobre esto que estamos haciendo como decía mi hermana Joana no lo estamos haciendo para beneficio nuestro, al contrario hemos sacado de nuestro bolsillo para bendecir al necesitado únete a nosotros, únete a este ministerio y dona lo que tú puedas dar porque con un dólar que tú dones mucho se da aquí algo tú puedes dar para que acá podamos seguir bendiciendo a esta gran nación Dios te bendiga, te insto a que este video lo compartas y lo mandes a otras personas para que puedan también ser partícipe de esta gran misión Dios les bendiga